Hola, hoy estamos desde el Parque de los Periodistas en el centro de Bogotá. Arriba tenemos la Universidad de los Andes, la Universidad del Externado de Colombia, la Universidad de América, el Rosario, tenemos muchas universidades alrededor. Por aquí pasa el Transmilenio, si recordamos antes, hace muchísimos años teníamos el Trolli, buses y ahora tenemos el Transmilenio, que pues gracias a Dios podemos ver que nuestra ciudad sí ha avanzado. O sea, nuestra capital de Bogotá ha tenido grandes cambios para bien. Entonces podemos estar agradecidos con Dios porque de verdad podemos ver cómo las oraciones de los justos ayudan para que nuestra ciudad avance también. Por eso donde tú estés con esa arma poderosa, ora por tu nación, ora por todo lo que hay a tu alrededor, todo se embellece con la oración. Y hoy quiero hablarles acerca de Ana. Ana es una mujer que tenía mucha tristeza porque no podía tener hijos y siempre buscaba que Dios la ayudara. Y dice 1 Samuel capítulo 1 versículo 10, Ana estaba en angustia porque no podía tener hijos. Muchas mujeres están pasando esa angustia hoy en día, pero quiero que sepas que hay una solución y es la oración. Y luego ella de orar, de clamar al Señor con dolor, porque cuando sabemos que tenemos necesidad de algo, lloramos, clamamos. Ella promete entregarle ese niño a Dios y consagrarlo para él como Nazareo. Tú puedes hacer lo mismo y entregarle al Señor desde ya ese hijo que Dios te va a regalar porque es un hecho si lo crees. Por eso oro por ti este día, en toda situación. Si no has podido tener un hijo, ahora mismo declaro sobre tu vientre vida. Sobre tu vientre declaro que el Espíritu de Dios te da vida para que te conceda el deseo y la dicha de ser madre. Y bendigo también tu empresa en esta hora. Bendigo todo lo que toca en tus manos para que venga un tiempo de gloria y de milagros sobre tu casa. Y que el Señor pueda darte y a darte a conocer los milagros de su gloria. Para que su nombre sea glorificado en cualquier nación de la tierra. Bendigo tu casa. Bendigo a los pastores alrededor del mundo. Bendigo a los siervos del Señor, a todo el pueblo de Dios y a Jerusalén, a Estados Unidos, a Colombia y a todas las naciones de la tierra. Un abrazo desde Bogotá, Colombia.